Esta entrada es para presentar las vueltas que vamos a correr, son tres, la pequeña, la mediana y la grande. Una de unos 4 km, otra sobre 6 y la vuelta grande de 8. Entonces iremos poniendo los circuitos que hacemos, la distancia y el tiempo que nos va llevando. ¿Y quién la gana? Entonces podéis ir viendo la progresión que vamos teniendo a lo largo del invierno, de duros entrenamientos. ¿Y quién la gana? Bueno, estoy hecha la mierda, tengo que empezar a usar estos calcetos, compresores, pues claro, este año se pasan en balde y ya rodillas y tenelos sufren mucho corriendo. Digo para este año es ganar a la rana, cosa que no he conseguido nunca, pero este año me he puesto estas cintas, que se las pone Rafa Nadal y esta gente tan buena. Quiero comentar, este año el objetivo de Guille no es ganarme a mí, pero va a sucumbir, ya sea en piragua, corriendo, bueno, no, que las mujeres se me gana, en todo lo demás. Estoy planificando mis vídeos sobre las estrategias para hacer un buen 5.000. Un comentario ahí o lo que sea. Un saludo a todos los seguidores del Ponte Ahora. Bueno, vendemos este K1, calidad máxima de maratón, de helio, 9 kilos y medio, usado por Milín y Amedo, no tiene ni un solo rayón, ni un solo toque, 1.300 euros. Interesados, abajo. Interesados, abajo.